Bienvenidos a Yo me quedo en mi casa, uno de nuestros partidos más importantes. Impresionante la técnica de las jugadoras, cumple la rajatabla lo que les pide el entrenador. Hoy no veremos falta de rotación. Todas, absolutamente todas, van a mantener la posición seguro. Es el partido más importante y las reglas están claras. Este partido, el más importante de todos, lo vamos a ganar, seguro. Pero lo ganamos juntos. ¿Y qué hay que hacer? Nada, 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 nada. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la fiesta del quinto aniversario del Club Volleyball Madrid-Chamberí. Nos habría gustado a todos que esta fiesta hubiera tenido lugar en la calle, en algún lugar de Chamberí. Que hubiera pasado por allí toda la gente que le tiene cariño a este club. Pero, como ha quedado claro en este vídeo que acabamos de ver, estamos todos en confinamiento. Pero esto es Riguroso Confi Directo. Porque en este momento, por mi reloj, son las 9 de la noche y 31 minutos. Y nos disponemos a estar aquí durante algo más de una hora con contenidos interesantes para contar, como yo he dicho durante estos días en las redes sociales, la historia de un pequeño milagro. La historia de un club que solo tiene 5 años de vida y con 5 años de vida ha conseguido ya estar 2 en la élite, con su equipo de categoría superior e ir poco a poco aumentando su presencia con equipos en todas las categorías, desde la senior hasta las infantiles y con una escuela mini. Y también haciéndose con un hueco en el corazón de la gente de Madrid. Porque, no conviene olvidar, esto es muy importante, que el club voleibol Madrid-Chamberí es el equipo de la ciudad de Madrid que en el mundo del voleibol, en este momento, está más arriba. Está en la Liga Iberdrola. En fin, de eso hablaremos. Recordamos que hoy es 30 de abril. Este club se creó simbólicamente el 30 de abril de 2015. Y lo que son las cosas, al haber dos bisiestos de por medio, al tener febrero de 2016 29 días y febrero de 2020 también 29 días, el 30 de abril de 2015 era jueves. Hoy, 30 de abril de 2020, vuelve a ser jueves. Hoy es el Día Internacional del Jazz. Hoy es Santa Mariana. Hay una jugadora del equipo que se llama Mariana. En fin, hay muchas cosas que vamos a ir contando al mismo tiempo que estamos pendientes de lo que cualquiera quiera comentar y quiera decir en el canal de YouTube, donde está abierto el chat. Y sin más preámbulo, vámonos a 2015. Vamos a retrotraernos. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, como si estuviéramos en regreso al futuro. No tenemos un DeLorean, pero tenemos algo más bonito. El voleibol, que es mágico. Esto es lo que pasaba en aquel 2015, que no es tan lejano. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo eso es lo que pasaba en 2015 Y ahora lo que vamos a hacer es nuestro primer viaje de esta noche Nos vamos a ir en directo hasta Portugal Vamos a buscar al que fue el primer entrenador del primer equipo de Club Volleyball Madrid El portugués Fred Manso Que ya nos está escuchando Así que ya estamos en Portugal Fred, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, muchas gracias Un gusto estar delante de vosotros Oye, ¿cómo un portugués acaba siendo el primer entrenador de un equipo madrileño chamberilero? Pues por suerte, creo, por fortuna Porque la verdad que empecé, pues fui a vivir a Madrid Y con contactos con Dani acabamos por empezar esta aventura Él empezó y me hizo acompañarlo Y en buena hora lo hizo Porque me gustó mucho Oye, ¿qué recuerdas? Siempre los malos recuerdos se olvidan De lo mejor que se te viene a la cabeza ¿Qué es lo primero que te aparece cuando piensas en tu etapa aquí? Muy honestamente No te puedo destacar un momento Pero sí que lo que guardo de ese equipo Siempre fue la alegría con que iba a entrenar Creo que hizo de todo Eso es significativo Porque para mí ir a entrenar y hacer parte de ese equipo Era espectacular La verdad que era espectacular Disfruté mucho de esos momentos con las chicas Con todo el equipo Oye, tú cuentas muchas cosas del club Pero hay una anécdota Un momento que para ti Bueno, digamos que te toca el corazón Que tiene que ver No sé si con el empoderamiento de las jugadoras También con que algunas eran muy jóvenes Bueno, cuéntalo tú Que lo vas a contar mejor que yo Sí El primer partido Lo jugábamos en casa contra Granada Y llegó al vestuario Antes del partido Una hora antes del partido Como habitualmente hacíamos Llegó al vestuario Y noto la atención de las jugadoras Era palpable Y pues lo que me ocurrió fue El... ¿Cómo se diga? A la balas A lavarlas A lavarlas Justamente Por tanto Apuntar las virtudes de cada uno individualmente Y a mitad de la charla Pues estaban tres o cuatro llorando Y hizo pues el compromiso La tensión La presión La gana de hacerlo bien Y sabía que íbamos a tener una época Muy, muy, muy positiva Muy interesante Perdimos el primer set Imaginaba que lo perderíamos Por toda la tensión Las jugadoras se relajaran Descargaran Y ganamos los tres setes seguintes Muy bueno Fue muy bonita esa historia Oye, tú llevas al equipo en el corazón Pero además esto no es solo figurado Sino que es literal Quiero que intentes enseñar a la cámara de tu ordenador Porque te has puesto la camiseta del club Ahí está Sí, sí, sí La tengo guardada Y entonces Hoy pensé Pues nada Una ocasión extraordinaria De volver a ponerla Oye, la penúltima ¿Qué haces ahora? ¿Sigues vinculado al voleibol? Cuéntanos No Porque vivo en un sitio donde no hay voleibol Por cuestiones de trabajo Vivo en un sitio donde no hay voleibol Y no puedo continuar a entrenar Hecho de menos Pero ahora mismo no es posible A ver, el futuro ya veremos Pero ahora mismo no es posible que esté entrenando Oye, y la última Desde tu confinamiento Como el que tenemos aquí en España Tu mejor deseo para el club Tu mensaje para toda la gente Que te está viendo ahora en directo Y que vea este programa especial que estamos haciendo Muy honestamente Creo que es seguir todo lo que están haciendo Porque lo están haciendo estupendamente bien A mí honestamente fue un privilegio Haber hecho parte de la story Del momento del club Y desear lo mejor Y dar la enhorabuena Porque realmente es un trabajo Yo sigo acompañando por Facebook Y es un trabajo espectacular Que siguen naciendo Fred, muchas gracias Un abrazo muy fuerte desde Madrid Muchísimas gracias Suerte para todos Un abrazo Un abrazo Hola familia Mika Rosenbaum Desde Gipilandia Quería desear un feliz cumpleaños al club Un club que Tuve la suerte de estar desde el principio Desde su mismísimo primer año Francamente me dicen que elija un momento Y no voy a elegir ninguno Voy a elegir un montón Y ese montón lo engloban los viajes Y era una excusa para estar con el equipo Siete horas de ida Siete horas de vuelta Se supone que es lo peor De jugar en nacional Pero a mí me hacía muy feliz Estar todo ese tiempo Con esta gente hermosa Y por otro lado No podía No podía Faltar en este En este saludo Porque yo volví a jugar al vole Después de un montón de años Entonces Quería dar las gracias también Besitos Felicidades Hola Soy Paula Prieto Tengo 24 años Y he jugado en el club Voleibol Madrid Cuatro años Mis momentos más bonitos En el club Han sido Desde la Víspera La noche de Víspera De Reyes En Lugo Cuando ganamos la Copa Princesa Hasta todo el ascenso Cuando lo conseguimos Contra Elche Y también Todos los dos partidos Que hemos jugado Los últimos dos años Para podernos Mantener Pero sin duda alguna Me quedaría con Todos los partidos Que hemos jugado en casa Que fuésemos Como fuésemos En la liga Siempre La gente venía a apoyarnos Sentía mucho El calor de Vallehermoso Y es lo que más Recuerdo Con mucho cariño Un besito al club Felicidades por esos cinco años Y a seguir creciendo Hola Soy Mónica Jovanovich Y estuve jugando La temporada 2016-2017 Mi mejor recuerdo Fue un partido Que ganamos Fuera de casa Y nos clasificamos Para la Copa de la Princesa Recuerdo Ese día Que nos pusimos Unas coronas De cartón En la cabeza Y estuvimos Celebrando Cenando Un pulpo muy rico Todo el equipo Y recuerdo Hasta a Manolo Con la corona puesta Así que nada Un beso a todos Y feliz cumpleaños Al Club Bolívar Madrid Hola Soy Cristina Chamoso He jugado en Chamerí Durante la temporada 17-18 Y mi mayor recuerdo Con el club Fue cuando Fuimos campeonas De la Copa 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 Princesa Porque lo recuerdo Como un fin de semana Mágico Para todas mis compañeras Con unas semifinales Brutales Con una final Bastante reñida y también no lo voy a olvidar nunca porque fue mi primer título a nivel personal y el primer título para el club que hoy está de cumpleaños y quiero mandarle muchas felicidades que ya son 5 años dando guerra y espero que sean muchos más y que yo esté cerca un beso muy grande para todos adiós nos quedan 16 minutos para llegar a las 10 de la noche hay comentarios en el chat que hablan de que a veces se enturbia la señal, esto es lo que pasa, a veces con el confinamiento, con las dificultades de las conexiones en red, yo le pido a todo el mundo que tenga paciencia que seguramente los pequeños problemas técnicos de ahora se irán solucionando y además todo lo que estamos haciendo va a quedar depositado en el canal de YouTube esto que hemos visto ahora recuerdos, comentarios, intervenciones de jugadoras de ahora, jugadoras que lo fueron del club Madrid, club voleibol Madrid Chamberí, pues vamos a tener más a lo largo de toda la emisión y vamos a tener más protagonistas cuando nace un club es importante también el apoyo institucional porque cuando sales de la nada, por así decirlo necesitas que todo el mundo te eche una mano, nos vamos a ir ahora aquí en Madrid Capital a la casa de quien era en aquel momento concejal del distrito de Chamberí, Jorge García Castaño para que nos cuente qué recuerdos tiene él de aquellos días vividos y si ahora en su corazón hay un hueco más para el voleibol a pesar tarde que se dedica a la gestión política estamos ya en casa de Jorge García Castaño Jorge, buenas noches y bienvenido Muy buenas noches Oye, ¿qué recuerdas de aquella época en la que de repente un equipo de voleibol llama a tu puerta? Porque entiendo que en el ámbito de la política esto se hace así pidiéndote ayuda, auxilio o consejo Bueno, yo creo que aquí nos coincidió como que nos llamamos a la puerta por los dos lados porque nosotros también estábamos como uno de los objetivos muy declarados del equipo de gobierno era fomentar el deporte femenino y en concreto en Chamberí queríamos cosas que hicieran identidad de barrio que hicieran barrio y en este caso tener un deporte local que jugara en el en GoFit que es una instalación digamos muy referencial para el Chamberí pues era clave así que nosotros lo vimos como una oportunidad muy grande y intentamos desde el principio con las pocas competencias que tiene una junta de distrito y un ayuntamiento pues bueno, hacer lo que pudimos fueron pregoneras de las fiestas del distrito en todas las campañas de deporte femenino distintas cosas contra la violencia de género han estado presentes y luego pues mucha ilusión en todos los éxitos que ha habido durante estos años que yo creo que han sido muchos Oye, uno que no tiene mucha idea de cómo funciona esto desde una posición política como la que tú tenías en aquel momento ¿qué es así en dos pinceladas lo que más podías hacer? Bueno, por uno intentamos que hubiera la mayor visibilidad posible e intentamos, pues eso le digo desde el pegón de las fiestas a todos los momentos donde el ayuntamiento o la junta tenía posibilidades de moverse pues que hubiera presencia también para intentar ayudar en temas que tuvieran que ver con patrocinios con estas cosas que son necesarias para los equipos luego había otra cuestión que es que donde ellas entrenan y donde ellas juegan es un equipamiento deportivo que es una concesión pero que es municipal y el ayuntamiento tiene una serie de horas que puede utilizar entonces que pudieran jugar que pudieran entrenar ahí era clave y eso nos lo peleamos bastante y luego, bueno pues hubo distintos apoyos más adelante para intentar estar en primera división conseguir la permanencia y nos hubiera encantado y espero que ahora se pueda cuando vuelva a poder a ver deportes que organizáramos una copa de la princesa en Madrid y que se gane aquí lo intentamos pero no fue posible y yo creo que eso nos falta pero bueno espero por ahora el equipo de gobierno lo que nos ha sucedido está apoyando también y espero que podamos seguir así porque además este club tiene una cantera muy grande cualquiera que vaya los domingos a ver los partidos hay un montón de chavalas muy jóvenes que se han apuntado y además otra cuestión el boli es un deporte muy igualitario en los patios de los colegios igual que cuando pones una pista de de fútbol sala normalmente son los chicos los que ocupan todo el patio si pones boli y gol suele haber una división entre géneros más equilibrada así que yo creo que lo tiene todo oye pues nada muchas gracias por haber estado con nosotros en este quinto aniversario un abrazo muy fuerte en nombre de todo el club muchísimas gracias y de la política nos vamos a volver directamente a la cancha porque lo que vamos a hacer ahora si antes hemos hablado con el primer entrenador que tuvo este equipo ahora nos vamos a ir directamente a hablar con el entrenador actual Manolo Verdegué Manolo estaba en el ascenso este equipo estuvo cuando el equipo consiguió la copa de la princesa estuvo con la permanencia del año pasado es el entrenador de esta temporada en fin no es historia de este club es historia y presente del voleibol y es presente y futuro del club voleibol Madrid así que sin más preámbulo cuando nos quedan apenas dos minutos para llegar a las 10 de las 10 de la noche nos vamos directamente a buscar al actual entrenador de club voleibol Madrid Chambri bueno Manolo que tal bienvenido buenas noches muy buenas noches que tal Javier oye a ti con todo lo que has ganado con todas las responsabilidades que tienes con todas las cosas que has hecho y que haces en el voleibol a ti como te dio por meterte en este lío del club voleibol Madrid Chambri pues pues fue fácil yo hago mucha gestión deportiva venía de entrenar también un equipo de Superliga 2 que ascendió a Superliga 1 y en ese momento el equipo no iba a salir a Superliga 1 y hablé con Dani en una entrevista en un café en Atocha y lo recuerdo anecdóticamente esto lo hablamos a veces que yo había ido pero como público a Chambri primer año del nacimiento del club y bajé a la pista a felicitar a todo el mundo porque me parecía extraordinario el ambiente que tenían para ser el primer año y lo bien que se lo estaban montando y la buena temporada que estaban haciendo y que era un equipo que estaba haciendo cosas muy novedosas no tenía ni idea de que iba a acabar en Chambri pero la oferta fue interesante en definitiva a mí me gusta entrenar que es lo que me he dedicado toda la vida me apetecía y me parecía que era un equipo que reunía las condiciones para disfrutar entrenando en definitiva si no somos profesionales vamos a tomarlo muy en serio pero sobre todo que esto sea una pulsión emocional que la gente venga porque le apetece crecer le apetece ir a entrenar y el horario de entrenamiento es el final del día debe ser una fiesta y eso este club lo consigue oye ¿te ha merecido la pena? sí ha habido momentos muy duros pero también éramos conscientes de dónde nos metíamos el tema de la competición y de ganar perder tener títulos no títulos evidentemente un deportista es ambicioso y siempre a mí me gusta ganar y soy competitivo pero el reto de un equipo de jugadoras muy jóvenes que no tienen experiencia en lo que es una superliga que afrontan este reto con toda la ambición del mundo toda la ilusión del mundo y hacen todo lo que pueden y más en definitiva es el astre que tú arrastras de estar jugando contra gente que entrena más tiempo con mejor calidad sí pero eres capaz de la pista de competir con ellos para mí es un reto como entrenador y este equipo cuando ha jugado bien ha jugado muy bien luego sabíamos que iba a ser un equipo que iba a estar sufriendo cada año por mantenerse en la categoría pero lo ha ido consiguiendo en muy poco tiempo el club en lo poco tiempo que tiene creo que ha crecido y está dando muestras de ser empieza a ser un club serio oye en los cinco años que lleva el club en el tiempo que llevas tú en el club ¿esto tiene algo de milagro algo de casualidad hay un poquito de profesionalidad ahora que está tan de moda en esto del confinamiento en la cocina ¿cuáles son las cuatro o cinco recetas que tú crees que son indispensables para que esto pues cumpla los cinco años que cumple en la élite? Yo creo que es importante que exista un colectivo humano que crea en lo que está haciendo disfrute de lo que está haciendo y no plante más cosas de las que puede hacer sin perder cierto sesgo de identidad este club empieza siendo un grupo de amigas con gente en la directiva que no lo dejan de ser los amigos de esas jugadoras que se plantean de una manera bastante soñadora plantear un equipo en categoría nacional de la nada eso ha ido creciendo hasta meterse en Superliga y conseguir títulos en muy poco espacio de tiempo la pérdida de la esencia del equipo lo que es el salto al profesionalismo es muy complicado pero el equipo ha seguido creciendo el club ha seguido creciendo se van incorporando gente que sigue ayudando y yo sigo viendo a la gente de la cantera yendo a los partidos la cancha llena mucha actividad por fuera y un cierto ambiente que no es profesional sino es un ambiente de aficionados por este deporte gente que ama mucho este deporte creo que esta es la esencia del club pero no es un milagro es una manera de plantear las cosas ojalá el club dé el salto de calidad que a nivel profesional también tiene que ver con lo económico pero si no tiene lo económico no debe perder esa esencia porque esa le ha llevado al éxito oye la última te viniste a este club y aquí conseguiste el único título que no tenías lo que es la vida un hombre tan laureado como tú esto también solo puede pasar en Madrid-Chamberín pues la verdad es que a mí me hizo muchísima ilusión y fue un año muy especial el título de la Copa Princesa porque sorprendentemente en el primer año nos metimos a jugar la Copa Princesa y caímos en semifinales y en el segundo año yo bromeaba con las jugadoras les decía que que era un poco como la película de la princesa prometida pues si ustedes quieren este título vamos a trabajar para él y hablábamos les comentaba cositas de esa película una película muy mítica que también entronca con lo que hablábamos de la ilusión de la magia de por qué no y fue un título muy especial que este club consiguiera en tan poco tiempo un título oficial que es complicado de conseguir el tema de qué ganas qué no ganas es lo de menos al final lo que te queda son las sensaciones y para mí es un título tan válido como ganar la liga como ser campeón de Europa o como clasificar para un mundial así lo viví pues no me llamo Íñigo Montoya pero da igual ha sido un placer verte entrenar este año seguir viéndote entrenar y un placer que hayas estado con nosotros y feliz aniversario porque también es tuyo muy bien muchísimas gracias gracias y que sigamos viéndonos Hola soy María Revilla formé parte del Club Bolívar Madrid en los años 2016 y 2017 una de las primeras temporadas y conservo un recuerdo muy bonito que es cuando el objetivo para ese año era mantenerse en Superligados entonces ese objetivo ya estaba cumplido el último partido entonces lo que hicimos fue preparar una pancarta muy grande para toda la afición y en la que invertimos tiempo creatividad la que pudimos y la sacamos justo en el saludo del último partido y fue un momento muy emotivo ver a toda la afición de pie aplaudiendo y tenernos atrás la pancarta y eso así que le deseo os deseo un feliz cumpleaños al club y que seguir cumpliendo años juntos un beso hola a todos pues nada que me he levantado esta mañana y he dicho me voy a poner a hacer unos tríceps time y claro me he puesto esta camiseta y me ha venido a la mente digo pero si hoy es el cumpleaños del club bonibol madrid así que quería felicitaros muchas muchas felicidades ¿vale? cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz bueno yo soy Paola Ramírez y estuve jugando con vosotros del año 2015 en la temporada de 2015 y hasta el 2017 y nada tengo muchísimas muchísimas experiencias divertidas sobre todo con todas mis compañeras lo hemos pasado fenomenal nos hemos reído muchísimo en los viajes en los entrenamientos y ha sido una experiencia increíble os he hecho mucho de menos sobre todo por eso por todas las risas que nos hemos podido echar juntas y juntos y bueno así de anécdotas es que hay tantas que no sabría comentaros así sí que es verdad que hay una que bueno pues por desgracia se me ha quedado marcada en el brazo para siempre o bueno también puede ser un bonito recuerdo porque puede ser como un tatuaje tengo aquí una marca una cicatriz porque la primera vez que fui a entrenar aquí con vosotros tuvimos que hacer pues una prueba de salto y dije madre mía tengo que saltar hasta el cielo y salté tanto que al caerme corté con una cinta métrica y me tuvo que llevar Dani al hospital a que me cosieran así que aquí os llevo en mi brazo para siempre bueno os mando muchísimos muchísimos besos muchísimas felicidades y que sigáis así creciendo a lo grande os quiero hola soy Vane fui una de las fundadoras del club y además jugadora durante las cuatro primeras temporadas como momento más bonito y emotivo para mí fue el primer partido oficial que jugamos en Vallehermoso recuerdo todo recuerdo el paseo del coche al pabellón entrar al vestuario ver las equipaciones todas en los bancos entrar a la entrada a pista recuerdo hasta quién nos quitó ese partido para mí fue un partido súper emotivo muy especial muy bonito y me quedo con ese recuerdo y como anécdota divertida pues os contaría las batallas de baile que protagonizaban Mika Marta y Silvia a nuestras cenas de Navidad cuando ya íbamos a tomar algo retaban a otras jugadoras del club a una batalla de baile y era tremendo verlas porque lo daban todo si tenían que hacer el pino lo hacían si tenían que tirarse al suelo a bailar se tiraban era genial se montaba ahí un cordillo entre toda la gente del club para verlo porque era un momento muy divertido y nada más pues os deseo un feliz cumpleaños y un beso para todos el confinamiento genera desconcierto e incertidumbre dudamos sobre lo que va a ocurrir con nuestra salud la familia y nuestros ahorros no es momento de alarmarse más toca dar paso a la tranquilidad en LBS Seguros somos especialistas en proteger lo más importante de nuestros clientes su hogar y su salud y seguimos estando disponibles para cualquier consulta y para la contratación de nuevos servicios de seguros del hogar y seguros de salud privados cubrimos todo y nos ocupamos de todos contacta con nosotros a través de nuestra página web lbsseguros.es y nuestro teléfono sigue operativo 91299 8088 envíanos tu póliza actual y prepararemos una simulación que seguro mejora tus condiciones nuestros clientes son nuestra razón de ser también en estos días extraños con LBS estamos seguros tu mejor cobertura es nuestra póliza de confianza aquí continuamos cuando son las 10 y un minuto estamos repasando muchos aspectos que tienen que ver con estos 5 años del club voleibol Madrid-Chamberí y un aspecto siempre muy importante es la afición de tal manera que ahora lo que vamos a hacer es hablar de dos tipos de aficiones no porque sean aficionados diferentes que no son sino por su llegada en diferentes momentos en la historia del club lo primero que vamos a hacer es buscar al tío José no es que este club tenga un tío lo va a explicar él seguro en la entrevista y después de conocer al tío José que es el primer peñista podríamos decir así de este equipo iremos a conocer a los últimos en llegar eso que nosotros hemos dado en llamar la peña de amigos o compañeros del fisio otra historia que tiene también mucho detrás del nombre todo lo contamos a continuación entrevista y luego vamos con el reportaje pero en primera instancia vamos a marchar hasta la casa de tío José que además creo por lo que estoy viendo ya en esta preconexión la tiene completamente decorada con motivos propios del club Madrid-Chamberí José ¿qué tal? buenas noches Hola buenas noches ¿qué tal? oye lo primero que tienes que explicar es lo de la camiseta no que tengas la camiseta sino lo que pone tío José a ver cuéntame esto lo del tío José vamos a ver yo empecé en esto del voleibol por mi sobrina Laura Calvo que desde que era chiquitilla empecé a seguirla y entonces claro todo el mundo me conoce como tío José que era el tío tío de Laura pues el tío además las tengo mucho cariño a las niñas y soy como su tío un tío más claro de ahí viene tu vinculación al club ya casi en una misma respuesta has explicado dos preguntas oye y ¿puedo decir que eres el primer peñista del club voleibol Madrid-Chamberí? hombre tanto como el primero no lo sé pero al que más se le oía te aseguro que sí porque era muy ruidoso me imagino que el primero al principio porque esto bueno se formó un poco muy familiar este club entonces al principio los únicos que íbamos éramos los familiares entonces pues bueno pues entre los primeros familiares pues estaba yo y como era el que más ruido hacía pues bueno pues el primer peñista pues bueno pues vale el primer peñista bullanguero oye la última que es bueno relacionada con el día en el que estamos que es el día del quinto aniversario estamos de cumpleaños me gustaría que que dijeras algo a modo de felicitación en este quinto aniversario pues que ante todo enhorabuena porque a donde ha llegado este club en tan poco tiempo no es fácil y aparte de todas las trabas que se han encontrado pues darle la enhorabuena y que sigan y que hay mucha fuerza y que le seguiré apoyando aunque sí que es verdad que últimamente no no le he comido mi persona pero vamos le sigo muchísimo es que últimamente estoy humiliado pero vamos sigo yendo de vez en cuando y saben ellos que les sigo muchísimo y que desde aquí o desde el campo la primera voz que se va a escuchar va a ser siempre la misma bueno estás muy liado pero hoy hemos tenido suerte y te hemos pillado en casa bueno tras este chiste malo no ahora hombre ahora no pero bueno un abrazo muy fuerte a todos que les tengo mucho cariño muy bien José gracias por estar con nosotros buenas noches venga gracias hasta luego chao esto nació el año pasado yo venía a ver los partidos y veía que aquí no había grada me dio mucha pena que no tuviésemos esa afición como la que tenían ellos y le propuse al presi que si podíamos tener afición y él me dijo tráeme 15 personas el próximo día y bueno desde ahí pues hemos estado viniendo todos los fines de semana pues estuvimos trabajando en un torneo y yo en ese día llevaba el chaquetón del club entonces me dijo oye trabaja o juega en chamberí digo no pero soy el fisio cuando me contó que era el fisio del club dije bueno ya está ya me lo has puesto todo perfecto Javier en uno de los partidos durante la retransmisión durante los comentarios hizo referencia a este grupo y los llamó o hizo referencia a ellos como los compañeros del fisio luego a posteriori estos chicos pues no sabían cómo llamarse estaban buscando un nombre de grupo y bueno hablando conjuntamente haciendo referencia a esa retransmisión pues dijimos oye ¿por qué no llamáis los compañeros del fisio? y bueno pues así es la peña de los amigos del fisio que llevan ya algunos partidos viniendo a este estadio Vallehermoso la relación ha surgido después que las hemos conocido después de animarlas pues después del partido hablas con ellas y la verdad son muy muy majas y estamos súper a gusto sí sí bienvenida he venido con un amigo que me ha dicho que había buen ambiente y tal y bueno a pasármelo bien sí 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 disfrutamos un montón porque aprovechamos también hemos conocido a las chicas luego solemos tomar algo o sea al final es un momento del día que animamos y lo pasamos bien juntos todavía queda grada por llenar pero quién sabe el año que viene ¿no? darlo todo hay que darlo todo hasta el final ha sido un encuentro muy divertido el que hemos tenido este año con este grupo de muchachos que se han convertido en una gente muy animosa como también es siempre muy de agradecer la presencia incluso de peñistas que ya no van tanto como el tío José y de verdad en nombre del club muchas gracias a todos los que acompañan en los partidos que se juegan en Vallehermoso a todos los que van de vez en cuando a alguno de los partidos que se juegan fuera y esto vamos a ver si va de menos a más y cada vez son más los seguidores de Madrid Madrid es una ciudad muy grande el voleibol es muy grande que se animan a ir a ver los partidos por lo menos del equipo de Superliga cinco años de tal manera que hemos querido elaborar un top cinco los cinco momentazos de la historia de este club esta es la selección que hemos hecho nosotros que esto siempre es debatible seguro que todos los que son están pero seguramente hay alguno que también podría ser y nos lo hemos dejado fuera pero es que solo nos daba la cabeza para cinco top cinco de cinco años La primera victoria de las chicas del voleibol de Chamberí han sido 48 horas de locura el equipo femenino ha luchado hasta el último momento por tener un patrocinador y poder jugar en primera y al final Raquel Criado ha habido buenas noticias lo han conseguido gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Madrid como queremos pero no podemos intentándola ahí Dani ha hecho presión por las redes ayudándonos Saca Alejandra Olalla Otra vez los dos ataques ahí Paula tiene que ir a ayudar ahí al bloqueo A ver si no se viene para acá se viene para acá Judith Fuera Fuera Junco para Madrid Chamberí 29-27 Esto quiere decir que Madrid Chamberí pase lo que pase abandona la penúltima posición en la clasificación porque ya es seguro que puntúa Señores Vole Madrid mantiene la categoría Espectacular el partido que hemos vivido Enhorabuena a Vole Madrid Chamberí por este partido Es el partido más importante y las reglas están claras Este partido el más importante de todos lo vamos a ganar seguro pero lo ganamos juntos ¿Y qué hay que hacer? Nada 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 Y todo viene a unas manos del bloqueo Sacamaría Buenas noches de Silvia Y punto Madrid Chacerín Se proclama campeón de la Copa Princesa 2018 Y en todos estos momentos de los que tenemos imagen de vídeo tenemos también fotografías porque hay un fotógrafo que lleva acompañando a este club en todos los partidos que ha jugado en casa perdón y en alguno de los que ha jugado como visitante y que dice él que tiene más de 50.000 fotos de este equipo Así que ahora nos vamos a colar en la casa del fotógrafo que ha ido tomando buena cuenta de toda la historia estos 5 años del club Nos vamos en directo a la casa de Carlos Beltrán Carlos bienvenido al programa del quinto aniversario Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Oye ¿Y tú cuántas fotos crees que tienes o crees que has hecho en estos 5 años de historia del club en los partidos de casa o en los partidos de fuera? Bueno básicamente son los partidos de casa los que hago yo las fotos aunque también he hecho fotografías en algunos partidos importantes pero fácilmente puede haber 50.000 fotos Se nota que ya los fotógrafos no usáis carrete porque tiráis a diestro y siniestro Es gratis darle al dedo gratis Oye hay una foto que para ti es muy significativa y quiero empezar por ahí y es una foto que captaste es una secuencia de fotos cuando el equipo consigue su gran título ¿no? La Copa de la Princesa porque la alegría de las jugadoras es tremenda en esa fotografía Sí la verdad es que tuve que mantener el tipo yo también a pie de pista bueno verlas como celebran es muy bonito es muy es fantástico es emocionante pero para mí hay un recuerdo que es tan emocionante como ese yo sabía que Verde Game era el único título que no tenía y cuando las jugadoras lo mantearon con sus medallas no quise perderme ese momento porque sabía que sería un momento histórico también para ellas y para él para todos Oye no solo has captado momentos muy bonitos en la cancha que seguramente es lo más importante sino que también en los partidos de Vallehermoso pues se te ve por ahí brujuleando buscando momentos y gestos de la afición este club tiene una afición no muy numerosa pero bastante fotogénica Sí la verdad es que sí es un es un centro deportivo que da da lugar con la luz que tiene a poder fotografiar al público pero es que no solamente es por la luz es porque son fantásticos es una afición que está permanentemente animando jalea cada punto y en los partidos importantes nunca fallan siempre en esta vez y otra foto que tú recurrentemente haces es la foto de la plantilla si ponemos las cinco plantillas que ha tenido este equipo el equipo de Superliga me refiero el equipo de la máxima categoría en cada momento podríamos jugar al quién estaba quién está quién está y no estaba y casi las fotos son secuenciables Bueno la verdad es que sí salvo alguna jugadora que llegó a última hora esta temporada como Vanessa Gaicedo y como tal a Darden yo creo que todas las demás están están las que son e incluso están algunas que bueno pues que eran juveniles y que formaron parte de las plantillas en algún momento yo he intentado que todas tuvieran su fotografía por supuesto Oye y la última ¿qué foto es la que te falta por hacer? ¿o qué foto es la que te gustaría hacer? Bueno como a todo el mundo me gustaría ver este equipo clasificado entre los cuatro primeros de la clasificación o entre los seis primeros para poder jugar una copa de la reina y por supuesto me gustaría ver pues un playoff final ¿no? sería lo máximo a lo que pueda aspirar un club lógicamente es a pelear por el título de la máxima categoría de Liga y Venguera Carlos los sueños sueños son hasta que dejan de serlo y se convierten en realidades gracias por haber estado con nosotros sigue disfrutando del programa un placer ahí estaremos con la cámara y preparados siempre un saludo es una institución en el voleibol es la institución del voleibol español sin duda el mejor jugador en la historia de nuestro deporte el más laureado el que ha tenido más presencias internacionales y que además acabó su carrera consiguiendo con la selección española el título más glorioso que ha logrado nunca este deporte el campeonato de Europa del año 2007 estoy hablando de Rafa Pascual y no me pongo de pie para recibir en este programa a Rafa Pascual porque estoy en confinamiento si pudiera lo haría nos vamos en este programa quinto aniversario del club voleibol Madrid-Chamberí alguien que es muy del voleibol masculino pero por encima de todo es muy del voleibol a casa de Rafa Pascual que también está confinado hola Rafa ¿qué tal? buenas noches bienvenido hola buenas noches a todos buenas noches Javier es muy bueno para el voleibol femenino que haya un equipo de una ciudad como Madrid que esté en las grandes ciudades representadas esto es lo que acaba tirando de este deporte como de cualquier otro ¿no estaría de más que esto lo hubiera también en el otro voleibol que tú más conoces que es el masculino? sería genial sería genial por supuesto hemos sido ha habido siempre equipos que han sido protagonistas del campeonato masculino tanto masculino como femenino en Madrid pero sobre todo masculino durante muchísimos años y más un poquito más en mis tiempos ¿no? es verdad que echamos de menos el voleibol masculino en Madrid pero bueno gracias a Dios sigue muchísima gente apostando por el voleibol en este caso más por el femenino deberíamos seguir apostando evidentemente por el voleibol femenino pero que algún club también se animara a hacer esa parte del voleibol masculino que echamos mucho de menos en Madrid ya que no lo tenemos de verdad tenemos el de la añoranza entonces hace un año hubo un derbi de viejas glorias bueno viejas perdóname organizado precisamente por Madrid un Madrid-Atleti en el que tú estuviste ¿qué te acuerdas de aquel partido? el otro día cuando me invitaron porque yo no jugué ni en el Atlético de Madrid ni jugué tampoco en el Real Madrid pero me invitaron porque yo vengo de una cantera que atacó la Salesiana que es una cantera más dirigida al Atlético de Madrid ¿vale? entonces como en aquellos años yo jugué con la gran mayoría de esos veteranos pues la verdad es que me dieron me dieron honor y además y el placer de poder participar con ellos en un equipo Real Madrid y Atlético de Madrid y Viajas Glorias Quiero un mensaje en el quinto aniversario que relances a este club una cosa muy tuya muy en positivo bueno muy lo que quieras Veo en ellos un club y gente que de verdad quiere ayudar y quiere llevar adelante este deporte y para mí eso que ha sido la pasión y mi pasión toda mi vida pues lo valoro muchísimo mandarles un abrazo muy grande que no me caigan incluso con estos tiempos que sabemos que vamos a tener todavía más difíciles no sabemos cuándo vamos a volver a empezar y es complicado tener otra vez esas ganas o mantener las ganas de los jugadores de los entrenadores de los proyectos pero que el deporte es todo satisfacción mandales de aquí un abrazo una enhorabuena porque han hecho un trabajo increíble en tan poco tiempo y que espero de verdad que sigan adelante con sus ideas que yo también creo en ellas y mandales un abrazo a todos a todos de verdad de corazón Gracias por haber estado con nosotros un abrazo muy fuerte un abrazo a vosotros muchísimas gracias Hola soy Silvia del Club Bolívar Madrid empecé con el club en sus inicios he estado cuatro años allí y han sido cuatro años espectaculares que cada año hemos conseguido más 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 y más quiero dar en primer lugar las gracias al club por todos esos años y nada el recuerdo el mejor recuerdo pues yo creo que la Copa Princesa que ganamos el subirnos ahí al podio y ese fin de semana que lo recuerdo realmente un recuerdo feliz muy 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 feliz y bueno y otro recuerdo así que este año que he tenido que dejar el volei hecho en falta son los ratos después de entrenar con mis compañeras la verdad que son ratos que alegran el día el entrenamiento la semana y todo así que gracias una vez más por hacerme partícipe de esto y deseo al club muchos años más y un feliz cumpleaños y hemos venido a jugar soy Aida Chavarría en la temporada 2016-2017 formé parte del Club Vuelvo en Madrid donde conocí a personas increíbles y la verdad que fue un año muy bonito y uno de los mejores recuerdos que tengo pues fue nuestra participación en la Copa Princesa que fue una experiencia pues muy bonita y nada muchas felicidades por vuestro quinto aniversario y que sean muchos más un besito muy fuerte y cuidaos mucho Hola a todos soy Laura Calvo he sido colocadora del club durante cuatro temporadas llegué a Madrid el año que arrancó toda esta locura el año que debutamos en Superliga 2 y estuve allí hasta hace un añito aunque esta temporada regresé a las pistas por unos puntitos porque las circunstancias no dejaron que acabara la competición pero bueno completa he estado cuatro temporadas y la verdad que estoy muy agradecida con todo lo que he vivido allí pero sin duda el mejor recuerdo es la consecución de la Copa Princesa en Lugo no solo porque fuera mi primer título a nivel personal que después de muchos años jugando al vóley por fin conseguía levantar un título sino porque ese año disfruté muchísimo en las pistas nos juntamos un grupo humano maravilloso que se divertía jugando que era una piña tanto dentro como fuera del campo y creo que todo lo que vivimos esa temporada se quedará guardado en nuestras memorias para siempre y bueno ojalá que el club consiga muchos títulos más como aquel que conseguimos nosotras en Lugo y que cumplas muchos más feliz cumpleaños el vóleybol Madrid que podamos seguir viéndote crecer que podamos seguir viéndote en lo más alto del vóleybol español y que soplemos juntos muchas velas más adiós hola a todos soy Daniel Hernández yo estuve de segundo entrador y de scout en la primera temporada del equipo en Superliga 2 con Fred Manso lo más bonito y lo mejor que nos pasó yo creo que creamos una familia una familia ahí de entre las jugadoras nosotros Dani Vicky y compañía así que nada muchas felicidades ya por otros 5 años más y muchísimos más son las 10 y 21 minutos seguimos en directo celebrando el quinto aniversario del club vóleybol Madrid en muchas de las fotos donde hay quienes hablan de sus mejores recuerdos aunque sean de 2015 aparece un rostro reconocible en aquellas fotos y también ahora que es el de una jugadora Marta Beltrán que es nuestra próxima interlocutora porque vamos a abrir ahora un bloque dedicado al presente y el futuro vamos a hablar de una jugadora que forma parte de una u otra manera de la cantera de este club porque está aquí desde el principio y vamos a echar un vistazo también a la cantera incluso vamos a ir hasta las más pequeñitas para ver qué tienen que decirnos y no conviene que olvidemos que en un país como el nuestro donde tenemos una triste estadística que apunta a que las chicas cuando cumplen 14 15 años mayoritariamente abandonan la práctica deportiva porque no encuentran objetivos porque no tienen referentes aquí hay como hemos contado muchas veces como mínimo 100 excepciones que son todas esas niñas adolescentes jóvenes y chicas que están por encima de los 20 años que juegan y disfrutan con el voleibol bueno no me enrollo más vámonos a casa de Marta Beltrán otra bienvenida más en este programa aniversario a alguien a quien esto le toca muy de cerca Marta bienvenida buenas noches hola buenas noches qué tal oye vaya año tan bonito por un lado que habéis tenido y con este final de temporada tan raro pues sí la verdad que ha sido bastante rara la sensación de no acabar la liga cuando teníamos dos partidos que eran claves para poder permanecer en la liga pero también es bonito porque el último partido fue súper intenso y al final se demostró en la cancha que creo que merecíamos también estar en superliga lleváis 11 puntos cuando se acabó esto y yo he venido contando desde aquel partido que desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista seguramente el punto más importante del año es el punto del empate a dos contra Cajasol que además veníais de un 2 a 0 en contra porque con ese punto ya aritméticamente si acaba ahora la temporada no estáis entre las dos últimas no sé qué piensas tú sí totalmente y veníamos es verdad que no habíamos conseguido muchos buenos resultados pero después de ir perdiendo 2-0 conseguir remontarlo pues creo que es una hazaña totalmente increíble y al final fue es verdad el resultado de que nos vayamos seguramente o no nos vayamos a quedar en Superliga a ver lo que decide la federación sí, sí eso vamos está prácticamente seguro oye y ¿cómo te imaginas tú si no pasa nada raro que va a ser el tercer año del equipo en Superliga? pues la verdad que es lo típico que jamás en la vida te planteas de estar tres años en Superliga pero pero bueno yo me imagino que vendrán no sé momentos como un poco muy especiales como los de los años pasados supongo que seguiremos dando guerra que el club hará esfuerzos también por intentar profesionalizar un poquillo más el equipo y que seguro 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 la calidad humana de nuestro equipo seguirá siendo como viene siendo todos estos años oye me tienes que explicar lo de la foto que tienes ahí detrás porque entiendo que la has puesto por algo hombre me he puesto aquí la foto de la Copa Princesa de la final de la Copa Princesa cuando se entregaron el trofeo porque parece un momento súper especial que vivimos con este club y que las que estuvimos en esa foto pues lo llevamos en el corazón y que las que vienen después o han estado antes también forman parte de eso aunque no justo en el momento no estuvieran con nosotros en el equipo oye la última ¿te llamo Líbero? ¿o te llamo jugadora versátil? Versátil mejor lo que necesite el equipo ahí estoy yo para poder aportarlo y para poder hacerlo lo mejor que puedas Enhorabuena por el quinto aniversario enhorabuena por el cumpleaños por la parte que te toca que es una parte muy importante muchas gracias Muchas gracias a vosotros Más de la mitad de las niñas españolas dejan de hacer deporte cuando cumplen 12 años pierden la motivación y no encuentran ofertas adecuadas por el camino se quedan muchas deportistas que además reducen al mínimo su actividad física una auténtica lástima Muchísimas felicidades Club Madrid Felicidades equipo espero que cumplamos juntos muchos años más Un besito de Lucía y Carla Feliz aniversario Bolí Madrid Felicidades Club Bolí Madrid estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo Felicidades Madrid Chamberí Muchas felicidades al club un beso Muchas felicidades al club por estos cinco años Hola a todos aquí estoy en casa en estos días difíciles duros que nos ha tocado vivir a la ciudad de Madrid pero no por eso hay momentos en los que uno puede tener una alegría como es ese aniversario ese quinto aniversario del club de voleibol de Madrid para mí como delegada de cultura turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid es un verdadero honor contar en esta ciudad con un club que está en lo más alto del nivel de competición del voleibol a nivel nacional y os deseo pues mucha suerte en futuras competiciones que estoy segura que vamos a tener muy pronto que esta la vamos a pasar y la vamos a ganar y la vais a ganar también vosotros y que nos vemos en las canchas nos vemos en las pistas en los estadios y nos vemos en las calles nos vemos en las plazas recobraremos ese espíritu de alegría de la ciudad de Madrid donde los valores del deporte de los deportistas como vosotros serán más importantes que nunca un beso muy fuerte al club de voleibol de Madrid y desde luego este partido lo ganamos gracias en nombre del alcalde José Luis Martínez Almeida quiero daros las gracias por invitarnos a compartir vuestro quinto aniversario en estos días tan difíciles para todos los madrileños si queremos agradecer desde aquí el apoyo y solidaridad de todo el pueblo de Madrid creemos que estamos pasando momentos muy difíciles pero entre todos conseguiremos que esto vuelva a la normalidad gracias al trabajo en equipo como personas como vosotras entre estas 200 personas que nos habéis traído a Madrid el premio Princesa de Asturias que habéis conseguido subir al máximo nivel del voleibol femenino quiero daros las gracias Madrid se merece equipos como vosotros con ese trabajo con ese esfuerzo para demostrar que día a día trabajando por todos se pueden conseguir grandes éxitos muchas gracias por invitarnos a celebrar este quinto aniversario y esperemos que en breve podamos disfrutar de vuestros juegos vuestros triunfos y vuestros próximos trofeos muchas gracias cuando Madrid pierde aliento no hay preguntas dejamos de gritar por equipos unimos nuestra voz y recordamos que juntos nunca hemos perdido el ritmo de una mañana de lunes volverá a enfadarte y a gustarte a la vez el retiro seguirá explotando en mil primaveras distintas una caña al sol volverá a traerte recuerdos de lo que pasó hace cien calores y en una tarde que no acaba alguien volverá a jurarte que es la última y no lo será y si esta vez luchar significa quedarnos en casa lucharemos y ganaremos y volveremos a unirnos en un Madrid invencible no hay primetime all we just watch don't she cleanse prep care go you shine I glow no work whole clean beauty my way chemicals chemicals fast up like that drip drip oil drop girl don't stop that 1-2-3 get more hydration magic no experimentation girl how'd you get that glow girl this is 1-2-3 step by step easy turn it like crazy see perfect for me and I go first step cleanse then I go and prep get my care like that yeah beauty just like that hola pues que tal soy Elena Alberca estuve allá por 2018 echando un cable en materia de comunicación y prensa y nada como es imposible seleccionar un único momento porque no se puede porque porque en un club en el que no pasan cosas normales no no todo es nuevo todo es maravilloso todo es espectacular entonces no se puede sí que hay algo que he descubierto dándole vueltas a mi tapa con ellos y es que que hay una cosa que hay como una especie de motor que alimenta cada uno de sus éxitos o de pasos o de locuras que es su ADN el ADN del club para mí es lo más valioso y es lo que lo que a día de hoy sigo disfrutando porque lo llevo tatuado es un ADN que no entiende de no es que no entiende de no es que esto nunca se ha hecho es que esto no se puede hacer o es que esto no va a funcionar todas esas cosas son gasolina para ese motor porque porque ha sido construido para romper moldes y ha sido construido para para experimentar y para para lanzarse a la piscina y descubrir qué pasa después es un club atrevido es un club pues eso que no tiene vergüenza que no tiene miedo y creo que el voleibol necesita este tipo de clubes así que así que nada agradeceros que seáis los que se atreven que seáis los que coloquen la palabra voleibol en sitios donde nunca he estado los que se atrevan a ser los primeros los que se llevan la hostia pero al final eso solamente denota generosidad porque el camino que nos estáis abriendo es para todos y el voleibol merece esto así que gracias por estos 5 años gracias por cada cosa que habéis logrado por cada ida de olla que se os ha ocurrido y por las que se os van a seguir ocurriendo porque esto es imparable y ya habéis descubierto y le habéis descubierto al mundo que el voleibol tiene unas alas que que nadie puede cortar y y se están empezando a abrir y están empezando a volar así que a seguir volando felicidades hola Javier pues yo soy Vicky Zenalmón soy una de las fundadoras del club voleibol Madrid y hace 4 años por motivos laborales me tuve que venir a Barcelona a vivir pero estoy muy vinculada con el club soy la delegada del club y me encargo de todos los temas administrativos todas las gestiones que hay que hacer con las federaciones tanto la federación española la madrileña en el caso de hacer las licencias de las categorías base y los transfers también llevo todo el tema del protocolo de accidentes en caso de que alguno de nuestros jugadores pues se haga daño en un partido o en un entrenamiento activar el protocolo y hacer el seguimiento pues con los padres si son menores o con las jugadoras y con Alfonso y con Pedro que son preparador físico y el fisioterapeuta y bueno tengo muchos recuerdos de estos 5 años es verdad que no puedo estar con los equipos tanto como me gustaría pero sí que es verdad que cuando voy a Madrid a ver a mi familia siempre intento escaparme y que coincida con algún partido y si no me escapo algún partido que haya por aquí cerca y estos años hemos estado viendo al club voleibol Madrid contra San Cugat o contra Barça y tengo una anécdota buena que me gustaría que la acabara Dani en este caso el día que fundamos el club nos reunimos en el salón de mi casa y una de las preguntas que planteó Dani era que bueno que había plazas libres en Superliga 2 y que si queríamos salir en Superliga 2 y lo sometimos a votación y me gustaría que le preguntaras a Dani cómo acabó esa votación y cómo acabó el tema bueno pues si esto fuera un partido de fútbol yo diría que Vicky desde Barcelona nos la ha dejado votando llevamos ya más de una hora de emisión quedan 26 minutos para llegar a las 11 de la noche y hemos empezado a las 9 y media llega el momento de hablar con el factotum de todo esto y llega el momento de preguntarle por esa famosa reunión en la casa de Vicky de hace 5 años nos vamos a la casa de Dani vicepresidente ¿qué tal? buenas noches buenas noches Javier ¿cómo estás? ¿qué tal? pues bien aquí en confinamiento oye lo primero que tengo que pedirte es que respondas a la pregunta de Vicky ¿cómo quedó esa votación y qué pasó después? pues la verdad es que fue muy gracioso porque nos juntamos antes de que empezara toda esta aventura nos juntamos para bueno ya estaba el club creado con sus estatutos y con toda la historia burocrática que nos pedían y nos juntamos pues Vane Rubio Vicky Serán Mori y yo para poder darle forma a este proyecto y la pregunta fue ¿salimos en Superliga 2? sabemos que hay plazas disponibles favor ninguno voto en contra los tres nos miramos en cara esto no puede ser otra votamos voto a favor los tres voto en contra ninguno fue una democracia forzosa y además una democracia estéreo porque repetiste la votación para que tomaran nota los notarios oye ¿a ti por qué te da por meterte en este embolao? cinco años después ¿lo has pensado detenidamente? pues yo siempre digo que soy presidente de este proyecto por accidente presidente por accidente alguien tiene que ser el que ponga la cara el club el voleibol Madrid no es una idea no es una idea de da nivel umbral eso al final parece que nos acompaña esa idea siempre ¿no? porque soy el pesado que está siempre delante pero es un proyecto que nace de mucha gente que nos acompaña desde el primer año jugadoras entrenadores antes de que estuviera en nuestro club comentaban ¿no? esto no funciona bien ¿no? la verdad que era una época en la que el voleibol no andaba del todo del todo bien con plazas libres en Superliga 2 con muchas disponibles el voleibol de Madrid bueno estaba tomando un cáriz de complicado y nos juntamos tres personas en este caso y dijimos vamos a darle a vamos a darle a esto vamos creemos este este proyecto y démosle el cariño que se merece ¿no? y se lo hemos dado hemos creado este proyecto con mucho cariño con mucha ilusión y a día de hoy no me arrepiento lo haría otra vez que tú eres un hombre de la comunicación que eres un hombre de la publicidad y que te preocupa mucho todo lo que tiene que ver entre otras cosas con la parte estética y que la comunicación del club sea una comunicación moderna yo de hecho creo que tiene una comunicación no solo moderna sino envidiable quiero que me hables de todo lo que tiene que ver con los escudos la evolución de los escudos los colores que hay detrás ¿esto cómo podrías contarlo? pues bueno la verdad es que tenemos claro que queremos ser un club diferente desde el principio buscamos una forma que resumiera lo que somos nos juntamos con Ana Martín una deseadora brutal buenísima empezamos con una forma muy redonda empezamos a ver que hay una forma en la ciudad que es su muralla que nos puede redondear el escudo pero darle otro sentido lo probamos más picudo más redondeado probamos tipografía probamos cómo quedan los elementos está todo tal y como dices y está todo muy equilibrado en el escudo oye Dani te voy a poner en un brete yo que doy por hecho que el año que viene el equipo va a estar en Superliga esto es cosa mía ¿nos podrías decir algo de cómo va a ser la camiseta o esto es demasiado primicia? pues es muy primicia no hay nada decidido aún pero sí que podemos vamos podemos adelantar que la temporada esta que ha acabado hicimos un homenaje a aquel aquel Atlético de Madrid ¿no? de voleibol pues igual vestimos de blanco ¿no? nos gusta nos gusta el merengue pero a ver qué pasa a ver qué pasa bueno oye voy acabando háblame de la copa que tienes detrás de ti porque es una copa muy importante de la que ha venido hablando mucha gente en este programa pero yo quiero también conocer tu porción tu versión de la historia pues mira esta copa representa representa el trabajo el trabajazo que hizo el club voleón Madrid y que hace el club voleón Madrid en muchos muchos órdenes evidentemente es una copa que habla de deporte que habla de sacrificio en la pista pero habla de un esfuerzo también brutal a nivel de club a nivel económico a nivel de apoyo institucional en esta época que corre ir a jugar un campeonato en estas alturas también es dinero es importante entonces esta copa representa incluso tiene un montón de ilusiones de toda la gente de cantera es una copa especial esta copa se ganó el día 7 de enero de 2018 viajamos el día de Reyes perdón viajamos el día 5 de enero para poder jugar esta copa en Lugo la noche de Reyes se pasó en un hotel en Galicia y es muy importante yo recuerdo cuando las chicas se levantaron el día 6 de enero y dieron sus regalos bueno son desmagia los Reyes Magos han hecho su trabajo ya han trabajado muy muy bien y esta copa representa sueños ilusiones y trabajo evidentemente y esperamos que sea la primera de muchas no copa princesa sino copas de la reina títulos de liga oye y por qué no y si soñamos y soñamos todos juntos algún día Madrid llega a Europa ¿no? Seguro a mí no me cabe la menor duda y además tiene su gracia que el primer título este equipo de Madrid lo ganara también en una ciudad amurallada como es Lugo gracias por haber estado en el programa Dani gracias por haber consolidado el club y gracias por todo lo que está por venir pues muchas gracias a vosotros gracias por apagar y a toca Javier por querer conducir este especial del club de Madrid 5 años solamente podemos decir que hay una gran fiesta en el chat de este programa habrá que continuarla y la pena no es vernos en persona y abrazarnos y seguir cerrando esos 5 años pero hemos encontrado la fórmula de poder juntarnos aquí en YouTube en Internet así que hagámoslo y celebremos y sigamos disfrutando el lema del club hemos venido a jugar y vamos a seguir jugándonos jugándonos seguro segurísimo así que gracias en otros 5 años por lo menos y además todo lo que estamos haciendo va a quedar en el canal de YouTube y se va a poder ver en cualquier momento por ejemplo este otro bloque de recuerdos de jugadoras del club Hola mi nombre es Inés Villa llevo jugando Madrid-Chamberi en Superliga 1 dos temporadas y bueno uno de los mejores recuerdos ha sido el partido contra Aro este año porque lo vimos todo jugamos a un nivel que ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos jugar y me emocionó mucho vivir esto con mis compañeras y con toda la gente que vino a animarnos así que bueno eso es todo feliz cumpleaños Mi nombre es Patricia Calabuch he sido jugadora del club de Bolívar Madrid durante esta temporada y la anterior mis mejores recuerdos son durante el partido del año pasado donde nos jugamos la permanencia contra Elche y el primer partido contra Logroño espero que tengáis un feliz cumpleaños y felices cinco años Hola soy Paula Pérez y he jugado estas tres últimas temporadas con el club de Bolívar Madrid-Chamberi de esta última temporada me quedo con el último partido que jugué con el que me despedí del club y del Bolívar contra Aro en su casa que ganamos 1-3 de la temporada pasada me quedo con el partido de permanencia contra Elche en casa que ganamos y conseguimos la permanencia y sin ninguna duda el mejor recuerdo de todos me lo llevo de la primera temporada en el club cuando conseguimos ganar la Copa Princesa en Lugo y bueno pues fue un fin de semana inolvidable os mando un beso enorme a todo el club y muchísimas felicidades felices cinco años buenas yo soy Silvia Sol de Villa llevo jugando en el club cinco años desde que se creó y mi mejor recuerdo con el club sería cuando debuté en Superliga 2 en mi primer año juvenil y nada espero que el club Bolívar Madrid cumpla muchísimos años más que lo hagamos todos juntos y que nos sigamos pasando también feliz cumpleaños que sí que es el cumpleaños que es el cumpleaños Chambery felicidades soy para la carpintero carpin para los amigos y nada muchísimas felicidades quería compartir mi mejor momento con vosotros que fue ganar la princesa la Copa Princesa y fuimos princesas y a posteriori mi MVP pero no esto no se consigue solo se consigue siempre en equipo muchísimas felicidades y un besazo hola soy Mariana Tom yo jugué la temporada 18 19 hasta ahora mi mejor recuerdo ha sido lograr la permanencia el año pasado y celebrar eso con mi equipo un beso a todos y feliz cumpleaños a mi club Bolívar Madrid pues Mari ya nos ha dejado colocados para la recta final ella estaba el día que este año se jugó el Madrid-Barça el partido de Madrid-Chamberic contra el fútbol Club Barcelona ese día fue un día muy especial de celebración parece que hace un siglo por todo lo que estamos viviendo pero ocurrió en el mes de diciembre y después de acabar el segundo set de ese partido hubo un momento mágico en el que se apagó la luz del Estadio Vallermoso se quedó así exactamente el Estadio Vallermoso fue muy bonito porque había bengalas en aquel momento no lo sabíamos porque nadie era consciente de lo que iba a pasar luego pero luego ese apagón simbólico se ha convertido en un apagón real pero un apagón momentáneo un apagón transitorio porque se volverán a encender las luces de todo y se volverán a encender las luces del Club Volleyball Madrid-Chamberic y se volverán a encender las luces del Vallehermoso y habrá una temporada que será la tercera del equipo en Superliga y todos los equipos juveniles cadetes infantiles las minis que hemos visto que serán un poquito mayores estarán compitiendo y estarán intentando ganar porque eso es lo que se inculca en este club hay que competir hay que intentar ganar y hay que respetar al contrario hay que hacer todo en buena lead todo lo que la buena lead permite para conseguir la victoria vamos a cerrar ya este programa especial que hemos empezado hace una hora y 17 minutos en directo en este canal de YouTube de Club Volleyball Madrid y como pasa en estas emisiones de YouTube aquí lo más interesante es que se va a quedar para siempre y podemos entrar a verlo en cualquier momento y puedes ver la entrevista con fulano con mengano el vídeo te puedes saltar todo lo que dice el presentador que es el más irrelevante de todo esto yo solo quiero dar las gracias al club por contar con nosotros nosotros estamos encantados de colaborar con este club en todo lo que tiene que ver con el entramado audiovisual y la comunicación y quiero dar especialmente las gracias al equipo de 2x2 producciones audiovisuales y a Diego Soria que está en la realización apoyado por Javier Herrero muchas gracias de verdad y como cierre del programa pues hemos preparado un montaje donde hay de todo fotografía recuerdos imágenes y hay un elemento común que es el hilo conductor del vídeo que viene a continuación que es ese himno que cualquier jugadora de este club se sabe o por lo menos sabe tararear y seguro que se sabe alguna de las estrofas gracias a todos continúa la vida continúa el voleibol Nuestra ciudad es de todos y de nadie nuestros ríos son calles llenas de gente nuestra sonrisa una invitación por siempre para que vengas si te sientas una más nuestra pasión una esfera incandescente nuestro horizonte el cielo restanteciente nuestro destino es la merco y la corriente para que vengas si te sientas una más cuando tú quieras aquí nos encontrarás valle hermoso en Chambelí juega por el gol Madrid nacimos un mes de abril gritando vamos Madrid nuestro escudo el corazón de azul y dorado son nuestros muros nuevos son jugamos jugamos a goleibol de Madrid hasta la final siete estrellas que juntar nueve puentes que cruzar hemos venido a jugar hemos venido a jugar vamos Madrid a ganar vamos Madrid a ganar nuestro destino nuestro destino es la merco de corriente para que vengas y te sientas una más cuando tú quieras aquí nos encontrarás valle hermoso en Chambelí juega por el gol Madrid nacimos un mes de abril gritando vamos Madrid nuestro escudo el corazón de azul y dorado son nuestros muros nuevos son jugamos al goleibol de Madrid hasta la final siete estrellas que juntar nueve puentes que cruzar hemos venido a jugar hemos venido a jugar vamos Madrid a ganar vamos Madrid a ganar